Bien mis amigos, reciban un cordial saludo de parte de www.golpevnb.com Y ahora les traigo al maestro Porfi Jiménez Con un tema en tiempo de Guaguancó Para todos ustedes, espero lo disfruten Y esto dice así Oh, merecí, nunca podré olvidarte Porque tú fuiste doble, pura y sincera Y me diste calor cuando quisiera Sin pensar que este amor tal vez muriera Por eso no te olvidaré Y siempre te recordaré Con la misma pasión que te besara Aquel día en que me diste tu amor Oh, merecí, lo llevo en mi corazón Si supieras mi morena lo que siento a él Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Es que siempre te recuerdo por cositas Estás escuchando Golpevnb, la mejor salsa Voz de la Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Te digo que yo, y te digo que yo, y te digo que yo Va, 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 va Estás escuchando ¡Gracias! ¡Gracias!